Es una vela muy linda, es una vela de mi corazón. Es una vela muy linda, es una vela de mi corazón. Me llamo a caer y es una vela de mi corazón. Mi destino va a quererte, amarte con todo el alma. Y no pierdo la esperanza de tenerte entre mis brazos. Es una vela muy linda, es una vela de mi corazón. Es una vela muy linda, es una vela de mi corazón. Y no pierdo la esperanza de tenerte entre mis brazos. Y no pierdo la esperanza de tenerte entre mis brazos. Es una vela muy linda, es una vela de mi corazón. Es una vela muy linda. No pierdo la esperanza de tenerte entre mis brazos.